El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrero incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Cálidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da librías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco El hombre que yo amo Siempre sabe todo No sabe de enojos No entiende rincores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme Con solo mirarme Me alegra la vida El hombre que yo amo Camina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños Ladrón de mis sueños Suende de mi almohada El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Será mejor que te lo diga De una vez Antes que llegue a suceder Lo que sospecho Hay un amor Que no he podido Desprender De lo más hondo De mi ser Por más que quiero Tenía tus manos Tu mirar Tu candidez Y como tú Era un atento Caballero Pero de pronto Hubo un infierno Vivir con él Y si he salido De las llamas Debo cuidarme De caer En el bracero Te pareces tanto a él Cuando me amaba Cuando yo era su universo En su razón del ser Te pareces tanto a él Cuando en su alma Solo existía yo Y me era ágil Te pareces tanto a él Y es un consuelo Porque creo que algún día Te llegaré a querer Pero mientras voy matando Su recuerdo Yo sé que a ti también También te perderé Tenía tus manos Tu mirar Tu mirar Tu candidez Y como tú Era un atento Caballero Pero de pronto Fue un infierno Vivir con él Y si he salido De las llamas Debo cuidarme De caer En el bracero Te pareces tanto a él Cuando me amaba Cuando yo era su universo Y su razón del ser Te pareces tanto a él Cuando en su alma Solo existía yo Y me era ágil Te pareces tanto a él Y es un consuelo Porque creo que algún día Te llegaré a querer Pero mientras voy matando Su recuerdo Yo sé que a ti también Te perderé Te pareces tanto a él Cuando me amaba Cuando yo era su universo Y su razón del ser Te pareces tanto a él Cuando en su alma Solo existía yo Y me era ágil Te pareces tanto a él Y es un consuelo Porque creo que algún día Y por qué preguntaste nervioso Cuando me alejé No lo sé No lo sé Respondí sin saber Y en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo Aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos Serías para mí Al final La distancia no importa Si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, no Si te beso me muero No, no Por amor de Dios Quédate a mi lado Y no Tú eres lo mejor que yo Encontré la mitad No te dejo escapar Y pensé En mi ausencia de otros labios Él puede beber Pero sé Pero sé Que mi nombre es su pecho Grabado de gel Y seré Lo que quieres Si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te beso me muero No, no Por amor de Dios Quédate a mi lado Y no Tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar Y no Sin te beso me muero Pero no No, no No voy a transitar Nunca más sin tu mano Y no Esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor No te dejo escapar Ya no 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 Esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor No 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 Ese abrazo que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos Que la gente esté ciega Que al fin la engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos Que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo quiero hablarte Un solo paso Es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Este deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo quiero hablarte Un solo paso Es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Ese deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro Tusula Os da O El Los Besos De una pasión desesperada Voz os Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita, con la oscuridad Yo no sé, si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé, que ya no está Se me fue tan normal, una tarde, un día más Tan fugaz, que no le pude perdonar Me miró, sonrió, como iba yo a saber Que tal vez, su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita, con la oscuridad Yo no sé, si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé, que ya no está Se me fue sin avisar, no le pude perdonar Se me fue tan natural, como el río al mar se va Se me fue de aquí a la eternidad Yo no sé, si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé, que ya no está Lo que es peor No volverá Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro No podría ser Esta situación De verte tanto a escondidas No puede seguir Me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo No te vayas sin saber Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Debes entender Que ya no seguiré Que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Y nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Y a través de ti Logré saber Cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Herida Y así yo vivo soñando 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 Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo No te vayas sin saber Porque tú estarás a mi lado De ti ya no hay nada, sé que es mejor dejar que te vayas No sé si me arrepienta mañana sin tu mirada No dormiré, hoy no tengo ganas Sé que tendré una noche muy larga Las lágrimas me llenan tu cara La angustia de estar equivocada Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar ¿Cómo lograr sacarte de mi alma? Voy a comenzar Si hay algo que faltar Yo sé que es imposible olvidarte Sin ti yo tengo que acostumbrarme Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Mañana, mañana Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volvere a pensar en mi Hoy necesito llorar Mío, aunque sea pretencioso yo te quiero Soy mío, mío Para amar cada secreto de tu cuerpo Solo mío, mío Desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma Mío, mío Solo mío Mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío Mío Quiero tu amor, solo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío Quiero tu amor, solo mío Mío, que nadie intenta robarte Que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, mío Mío, mío 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 Sin dejar ningún momento de sentirte solo Mío, mío Desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo Mío Mío Desde el instante más sublime al contacto más perfecto Mío Mío Solo mío Mío En la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío Para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío 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 Quiero tu amor, solo mío Que nadie intente robarte Que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío Mío Quiero tu amor, solo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva jamás conquistarte Mío Mío Quiero tu amor, solo mío Que nadie intente robarte Que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío Mío El hombre que yo amo tiene algo de niño La sonrisa ancha tierna en la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante, sabio inteligente El hombre que yo amo No le teme a nada, no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo, sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da las líneas que nadie me dio El hombre que yo amo, sabe que lo amo, el hombre que yo amo El hombre que yo amo, sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero lo juro El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rencores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños, duende de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco pero loco mío El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser, por más que quiero Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón del ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era ágil Te pareces tanto a él que es un consuelo Porque creo que algún día te llevaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también, también me perderé Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón del ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era ágil Te pareces tanto a él y es un consuelo Porque creo que algún día te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también te perderé Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón del ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él y es un consuelo Porque creo que... Y por qué preguntaste nervioso cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber y en silencio lloré Y viví lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final La distancia no importa si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te beso me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar Y pensé en mi ausencia de otros labios Él puede beber Pero sé Pero sé Que mi nombre es su pecho grabado de gel Y seré Lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, no, si te beso me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo No, 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 no No, 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 no No, no, no voy a transitar nunca más sin tu mano No, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Ya no No, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Mi amor Ese abrazo que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho de acercarme Hoy me ha convertirme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Huele a peligro Este deseo Que se esconderá Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud Esa inquietud Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho de acercarme Esa inquietud De una pasión desesperada De una pasión desesperada Esa inquietud Huele a peligro Nopor whatsapp Tiremos Ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez Con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde, un día más Tan fugaz que no le pude perdonar Me miró, sonrió Como iba yo a saber que tal vez Su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan natural Como el río al mar se va Como el río al mar se va Se me fue de aquella eternidad Yo no sé si me fue sin avisar Yo no sé si me extrañó Yo no sé si me extrañó Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aún sabiendo que lo nuestro No podría ser Esta situación De verte tanto a escondidas No puedes seguir Me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo Mi vida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre Conmigo Y así yo vivo Mi vida Herida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre A mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Debes entender Que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Y nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Con otro querer Y así yo vivo Mi vida Herida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre Por siempre Conmigo Por siempre Y así yo vivo Mi vida Herida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre Por siempre A mi lado A mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo A mi lado Oñando No te vayas sin saber No te vayas sin saber Y así yo vivo Todo acabó, de ti ya no hay nada Sé que es mejor dejar que te vayas No sé si me arrepienta mañana sin tu mirada No dormiré, hoy no tengo ganas Sé que tendré una noche muy larga Las lágrimas me llenan tu cara La angustia de estar equivocada Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Cómo lograr sacarte de mi alma O recomenzar Si hay algo que faltar Yo sé que es imposible olvidarte Sin ti, sin ti Sin ti yo tengo que acostumbrar Mañana, mañana Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Será otro día y tendré calma No debería pensar en mí Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Mañana, mañana Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volvere a pensar en mí Hoy necesito llorar Mío Aunque sea pretencioso yo te quiero Soy mío Mío Para amar cada secreto de tu cuerpo Sólo mío Mío Desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma Mío Mío Sólo mío Mío En la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío Para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío 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 Quiero tu amor sólo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva jamás conquistarte Mío Mío Quiero tu amor sólo mío Quiero tu amor sólo mío Que nadie intente robarte Que nadie se atreva tan sólo a mirarte Mío 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 Más del beso más profundo Mío Del instante más sublime al contacto más perfecto Mío Mío Sólo mío Mío En la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío Para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío 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 Quiero tu amor sólo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva jamás conquistarte Mío Mío Quiero tu amor sólo mío Que nadie intente robarte Que nadie se atreva tan sólo a mirarte Mío 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 Quiero tu amor sólo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva jamás conquistarte Mío 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 Quiero tu amor sólo mío Quiero tu amor sólo mío Que nadie se atreva tan sólo a mirarte Mío El hombre que yo amo Tiene algo de niño La sonrisa Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante Y es mi loco amante Sabio inteligente El hombre El hombre que yo amo Sabe que yo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Yo lo quiero loco Pero lo quiero El hombre que yo amo Siempre sabe Siempre sabe todo No sabe de enojos No entiende rencores El arregla todo Con sabiduría Con sólo mirarme Me alegra la vida El hombre que yo amo Camina en mi mente Es mi único ídolo Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños Duende de mi almohada El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo El es mi motivo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Pero loco mío Pero loco mío El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Mío Mío Aunque sea pretencioso Yo te quiero Soy mío Mío Para amar cada secreto De tu cuerpo Solo mío Mío Desde el centro de la tierra Hasta el fondo de mi alma Mío 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 Solo mío 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 En la noche más oscura Y a la luz de pleno día Mío Mío Para amarte y adorarte Con pasión y con ternura Mío 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 Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío, quiero tu amor, solo mío Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío, quiero tu amor, solo mío Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, mío, quiero tu amor, solo mío Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío, quiero tu amor, solo mío Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, mío, quiero tu amor Mío, mío, quiero tu amor, solo mío